Sé tú lo que tú quieras ser, sé tú lo que tú quieras ser, pero lo más importante es sé tú exactamente lo que tú quieres amar o sé tú el amigo que tú quisieras tener, ¿verdad? Si tú quieres algo en la vida, tú tienes que ser exactamente lo que tú quisieras tener como pareja, como amigo, como una persona cercana. Si tú quieres ser y tener algo bueno en tu vida, tienes que darlo y de esa manera tú tienes que ser lo que tú quieres dar. Lo que tú quieres tener lo tienes que ser tú mismo. Es mi humilde punto de vista, no sé cómo lo ves tú. Acércate para que nos vean más de cerca. Lo importante también es saber que nunca hay personas perfectas. ¿Nunca hay personas perfectas? Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, el de respetar la diferencia de una otra persona. ¿Respetar las diferencias de otra persona? Algo de limitarme la relación entre humanos. Sí, pero tienes que ser claro y decir las cosas de frente y decir, esto me gusta, esto no me gusta. Sin ser agresivo. Sin ser agresivo y sin ser agresivo, pero en el respeto de un humano que no todos los humanos son responsables de los contextos psicológicos. Ok, no todos los seres humanos somos responsables del contexto psicológico que tenemos. No, pero para eso tú debes haber una forma de honestidad. Tienes que tener una forma de honestidad. De modestia. Ah, de modestia. De modestia a los humanos que tú encuentras. Sí, pero tú tienes que ser claro. De lo que quieres es lo que no quieres en tu vida. Sí, hay formas de decirlo. Porque si tú aceptas cosas. Hay formas de decirlo. Si tú aceptas cosas que no van contigo, estás siendo masoquista. Hay formas de decirlo. Eso es bien importante, amigos. Él dijo algo bien importante. Hay formas de decirlo. Si se dan cuenta, el programa de hoy fue muy interesante porque es la expresión de un artista que básicamente está tratando de dar una imagen o una comunicación, un mensaje de paz a través de su obra. ¿Verdad? De verdad. Porque es lo que prueba y lo que está diciendo y es congruente. Hay formas de decir las cosas. Tú puedes decirlo todo, pero hay formas de decirlo. Si tú lo dices con agresividad, no llega al corazón. Pero si lo dices con una caricia, dices, ¿sabes qué? Me estás lastimando. Cuidado. Eso hace que la otra persona tome más conciencia de que te está lastimando. Estoy totalmente de acuerdo. Somos la vibración. Tú has dicho, tu obra es la vibración entre tu espectador y tú mismo como artista. Ciertamente así es. La vida es eso mismo. Una vibración entre lo que tú das y vas a recibir. ¿Verdad? Verdad. ¿Podemos cerrar con esto el programa? ¿Sí? Sí. Pues vamos a darle un besito a ellos y luego me lo das a mí. ¿Qué te parece? Muy bien. Mis amores, que tengan un día hermoso porque este programa fue hermoso. Gracias por el programa. Cuídense, pórtense bien y nos vemos en México. Pero vamos a seguir grabando aquí en Marbella, digo, en Suiza. Desde Suiza, con amor, con Ángel Panther. Para las divas, en la cama. Porque estamos en una cama. Bye, bye, corazones. Bye, bye. Cuídense, pórtense bien. Y si se portan mal, disfrútenlo, pero no lo cuenten. Bye, bye. Bye, bye.